Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Virgen Santísima, Socorro Perpetuo de las almas que se acogen a vuestro amor maternal, dignados pedir por mí, a vuestro Santísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, para que le sean agradables todos mis pensamientos, palabras y acción de este día y toda mi vida. Aceptad, oh tierna Madre mía, el corto obsequio que os ofrezco en esta novena, y alcanzadme el favor que en ella os pido. Si conviene para mayor gloria suya, honra vuestra y bien de mi alma. Amén. Primer día Que dos ángeles le presentan los instrumentos de su futura pasión, y que al verlos, el adorable infante se llena de espanto, y busca en su dulce madre protección y amparo. Con lo cual quiere decirte que, a imitación suya, debes tú también buscar siempre en María, el socorro perpetuo en medio de las aflicciones de la vida presente. Oración Oh Salvador mío, Jesucristo, al contemplaros en brazos de vuestra Madre, veo que en medio de vuestro santo temor, os estrecháis con ella, y me decís, a mí que os imite, recurriendo yo también, a la que es mi perpetuo socorro. Quiero, pues, entregarme a ella sin restricción alguna. Oh María, Dios ha querido honraros, comunicando al culto de vuestras imágenes virtud milagrosa. Inspiradme, oh Madre del perpetuo socorro, confianza ilimitada en vuestra poderosa bondad. Práctica Hacer esta novena con fervor Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos, un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Oración final Oh María, ya que para inspirarme confianza, te quisiste llamar Madre del Perpetuo Socorro, yo, mencionamos nuestro nombre. Aunque indigno de ser inscrito en el afortunado número de tus siervos, deseando no obstante participar de los benéficos efectos de tu misericordia, postrado ante tu trono, te consagro mi entendimiento, para que pienses siempre en el amor que mereces, te consagro mi lengua para que ensalces tus grandes prorrogativas y propague tu devoción, te consagro mi corazón para que después de Dios te ame sobre todas las cosas. Recíbeme, oh Gran Reina, en el venturoso número de tus siervos, acógeme bajo tu protección, socórreme en todas mis necesidades espirituales y temporales, especialmente en el peligroso trance de mi agonía. Oh Madre del Perpetuo Socorro, sé que me amas más de lo que yo puedo amarme a mí mismo, por eso te constituyo Señora y Árbitro de mis intereses y de todas mis cosas, dispón pues libremente de mí y de cuanto me pertenece conforme te agrade. Bendíceme, oh Madre mía, y con tu poderosa intercesión fortalece mi flaqueza, a fin de que, sirviéndote fielmente en esta vida, pueda alabarte y amarte y darte gracias en la otra eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.